La rivalidad por tener más, os mantiene ocupados, hasta que visitáis los cementerios. Pero no, ya sabréis. Sí, luego sabréis. Si supierais a ciencia cierta, tened por seguro que veréis el infierno. Lo veréis con el ojo de la certeza, y ese día se os preguntará por los momentos de dicha que hayáis tenido.